Por ejemplo, ya salió del mismo Stanley Castro, precisamente por eso. Patazo de fly profundo para el jardín izquierdo, la bola atrás, 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 y se fue. Honrón de Otto López, su segundo cuadrangular de la temporada, y los Leones ya están ganando una carrera por cero. Bueno, señores, qué palo, aquí se vistió de slugger. Otto López, swing goloso.